¡Tú me enseñan que a ser infiel! ¡Tú me enseñan que a ser infiel! Así, destrabando las lenguas, arrancamos este especial de la Gaceta sobre los mejores lugares para chapar en Salta capital. Puesto número 5, el paseo de los poetas. Este era el mejor lugar antes, cuando estaba el canal y faltaba el alumbrado público. Se sabe que las parejitas necesitan de la oscuridad para dar rienda suelta a... bueno, ya se sabe. Ahoricitas del canal, ahora no hay canal, hay cemento y muchas luces y nos faltan los skaters que hacen sus piruetas y se dan sus porrazos. Pero todavía quedan algunos, amplios bancos que permiten sentirse cómodo. Puesto número 4, la leji. A metros de donde los diputados y senadores se juntan, está uno de los lugares de reunión predilecto de los novios sin plata. Los banquitos cómodos, las generosas sombras, la falta de luz, son factores fundamentales que atraen a las parejitas necesitadas de hacerse unos mimos. Algunos, al parecer, se exceden con esas caricias. Pesinas han denunciado que debajo de algunos árboles, durante la noche y a metros de la estatua de nuestro fundador Hernando de Lerma, algunos tienen relaciones sexuales. El parque San Martín. Si no tienen la suerte de sentarse lejos de los patos famélicos que un día se convertirán en carnívoros, nos faltan los rincones agradables para apretar un poquito. Cuidado con los pochocleros y los vendedores de flores, que siempre molestan en el peor momento. El cerro San Bernardo. Ya sea de día o de noche, en las escaleras, al costado de la ruta o en el portesuelo, a diario se suelen ver parejitas besándose. Y algo más. Monumento a Güemes. Por suerte el gran héroe salteño siempre está mirando para otro lado. Y en parte, por eso este es el mejor lugar cómplice para las parejitas románticas. Así finalizamos este ranking especial. No se olviden de dejar sus comentarios, likes, sugerencias e insultos. Hasta la próxima.